Viene, ¿cómo que dice? Me gusta esa vaina Y eso que a mí no se puede gritar, pero yo sigo Y lloro, y lloro Y lloro por ella Dicen que el hombre no llora o no debe llorar Ay, ay, ay Que se demuestra sombría en sufrir y callar Ay, ay, ay Pero el que diga esa frase Debe saber del refrán No es igual llamar al diablo que verlo llegar Ay, ay, ay Yo soy uno de esos hombres que nunca lloró Ay, ay, ay Sin importarme lo fuerte que fuera el dolor Ay, ay, ay Y para hacerle homenaje A otro refrán que aprendí Yo me doblé muchas veces y no me partí Ay, ay, ay Esta humedad de mis ojos No se vaya a confundir Son solo gotas de lluvia que quieren salir Porque se nubló mi vida Cuando yo te vi partir Gotas de lluvia que en mi alma lloviendo por ti Ay, ay, ay Ay, 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 ay 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 Y ese camino se puede llorar Pero yo sigo Ay, ay Ay Y lloro Y lloro Y lloro Yeah Me doy de esa vaina Llora otra vez Llora Ay Ay Yo soy uno de esos hombres Que nunca lloro Ay, ay, ay Sin importarme lo fuerte que fuera el color Ay, ay, ay Y para hacerle homenaje A otro refrán que aprendí Yo me doblé muchas veces Y no me partí Ay, ay, ay Esta humedad de mis ojos No se vaya a confundir Son solo gotas de lluvia que quieren salir Porque se nubló mi vida Cuando yo te vi partir Gotas de lluvia que mi alma lloviendo por ti Ay, ay, ay 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 Y lo que nunca lloraron No lo pueden explicar Ay, 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 ay Este nudo en la garganta que no me deja cantar Ay, 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 ay ¡Ai! ¡Ai!